El gremio de taxistas protestó el miércoles con un paro en algunas ciudades de Colombia por el aumento de los precios de la gasolina en el país en el último año. El encarecimiento del carburante se debe a un déficit de recursos en el llamado Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Este fondo permite que los precios de la gasolina en Colombia se mantengan estables y no estén sujetos al vaivén de las cotizaciones internacionales del petróleo, como sucede en otros países. El presidente Gustavo Petro anunció meses atrás que se tendría que hacer un incremento gradual de los precios para lograr la estabilización del fondo. Desde septiembre pasado, el galón de la gasolina, casi unos cuatro litros, ha pasado de dos a cuatro dólares. Estamos peleando o exigiendo que el señor presidente cumpla con sus famosas promesas de campaña cuando era candidato, que estaba prometiendo una tarifa preferencial en los combustibles a los taxistas, o sea, en la gasolina. Estaba prometiendo que de nuevo parque automotor. Y un montón de cosas que en el momento, etcétera, etcétera, que en el momento ni las recuerdo. Tantas promesas que hizo ese señor incumplidas. Los taxistas reclaman precios diferenciales de la gasolina para ellos y una regulación clara para las plataformas tecnológicas que prestan el servicio de transporte de pasajeros, ya que consideran sus ingresos sean vistos afectados por esa competencia. Hubo paros en Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Manizales. En Bogotá, varios conductores de taxis se movilizaron hacia la sede del Ministerio de Transporte. Rosalba Ruiz, Associated Press.